¿Por qué es el valor de datos redundantes? Es decir, si a un registro le estoy metiendo un valor de 5 y otro valor de 5, un valor de 5 que no son independientes y el modelo civil es su operación matemática. Hace más complejo el modelo sin necesariamente ganar nada en la calidad del modelo. Eso es por un lado. Por otro lado, puede... ¿Perdón? Fuerte, fuerte. Me da la impresión que además puede ser que sobreestime. Que sobreestime. No estoy seguro. Porque en general, cuando uno añade capas independientes, por lo menos se va a hacer nada. Si lo que estás añadiendo capas que no son independientes, es como si tuvieras menos capas. Entonces, en lugar de ser 10 capas, en realidad son 7. Porque hay 2 o 3 que se parecen mucho. Entonces, pudiera ser que eso ampliara. No estoy muy seguro porque, aunque haya correlación, existe una mayor combinación de ambientes, digamos. Entonces, probablemente, al haber una mayor combinación de ambientes, se sobreparametriza. Entonces, a lo mejor subestima. No sé, habría que hacer el experimento. En transferencia, sin duda, subestima. En las transferencias en tiempo o espacio, ahí sí, encontrar la misma combinación de muchísimas variables, obviamente, es menos posible, ¿no? Entonces, sí subestimaría. Pero, además, el efecto de la colinearidad confunde la importancia de las variables. Ustedes metan una variable de elevación en su modelación junto con sus variables de Bioclim. Y les va a salir que la elevación es una de las más informativas para una especie animal. Piensen en la biología del animal. ¿Qué hay en la elevación que esté siendo muy informativa? Hay una relación estrecha con la temperatura. Entonces, porque dentro del proceso de modelación, entró primero la elevación, sale como la variable importante y la temperatura abajo. Puede ser, perdón, permíteme, Jorge, que haya otros factores asociados a la elevación, además de la temperatura, que sí afecten que la especie pueda estar contenta o no contenta allí. Por ejemplo, la concentración de oxígeno. A lo mejor si ya está muy alto, pues entonces ya no está tan fácil para la especie. No lo sabemos. Pero hay que cuidar ese tipo de relaciones o de correlaciones que pueden confundir cuál es la variable que en realidad sí tiene un efecto fisiológico sobre la especie y cuál no. Jorge. No, pero es que cae en la presión del aire, por ejemplo. Sí. Y la radiación solar también es más fuerte, los rayos UV y cosas por el sitio. Es una regla que no se incluye a la elevación cuando uno hace transferencia de modelos en tiempo y espacio. Justamente porque existe esa relación entre temperatura y elevación que está determinada por la latitud. Entonces, si uno cambia de latitud, esa relación también cambia, ¿no? Entonces, si los transfieres en espacio, estás rompiendo esa relación y entonces estás perdiendo esas asociaciones. Y si las transfieres en tiempo también, aquí en Villa de Leyva, que no sé a qué elevación estemos ahorita, ¿alguien sabe? 2.200. 2.200. En 20 años, la temperatura media no va a ser de los 18 grados que son ahorita, ¿no? Van a ser de 20 grados. Entonces, no va a encontrar el modelo, no va a encontrar esas relaciones, esa asociación que hay. A 2.200 son 18 grados. Pues no, no las va a encontrar. ¿Sí? Entonces... ¿Pero ya hay artículos publicados? No, no. Hay artículos publicados con cualquier tipo de aberración, incluyéndolos nuestros, que no que seamos mejores o no. Simplemente que en el proceso de aprendizaje, pues uno va haciendo cosas y luego ya no. Yo creo que existe un problema similar con incluir en variables como estacionalidad de la temperatura, que es una desviación estática, pero que está asociada a un valor promedio, no es un valor independiente. Sí, sí, asociado. Entonces, yo creo que también cuando proyectas en el tiempo, utilizar estas variables que miden estacionalidad... Que son dependientes, ajá. No, pero entiendo la lógica detrás, es lo mismo. O sea, que hay una dependencia con otra variable y cada una cambia en los escenarios alternativos. Entonces, ¿puede ser que sí? Yo no he visto que alguien se haya puesto a jugar específicamente con estos datos de WorkClean, con la estacionalidad, quitándola y poniéndola para ver qué tanto funciona, pero estaría... Pues, empíricamente, para Colombia, lo que yo incluía 100 modelos proyectados en el 2005, es que cuando incluías estas variables, no, porque tenías simplemente predicciones que no tenían mucho sentido. Entonces, pues, sí, es solamente criterios, pero cuando hice el ejercicio, removí esas variables, pero sí sería bueno hacer el ejercicio más cuidadosamente. No, y sobre todo que lo puedas verificar. Si haces proyecciones al 2050, pues no vas a saber si sí o si no resultan. Pero de eso les voy a hablar Ángela en un rato. Bueno, además de los aspectos conceptuales, hay aspectos prácticos, ¿no? O sea, ya a la hora de, bueno, cómo voy a manejar las variables. Y son desde los aspectos cartográficos básicos y de formato, etcétera, hasta cuestiones ya más, digamos, de la relación con los datos biológicos. Entonces, esto va a ser breve, porque como todos ya han corrido modelos, ya están claros y conscientes de que las capas ambientales y los datos biológicos tienen que estar en el mismo sistema de coordenadas, en el mismo sistema de proyección, en las mismas unidades. Si no, pues simplemente no empatan en el espacio. En todos los sistemas se manejan las capas ambientales en formato raster, o en formato de celdas. Si su información nativa está en formato vectorial o en algún otro tipo de formato de sistemas de información geográfica, necesitan rasterizarlas. Que, operativamente, pues es darle un clic a la función. Pero tienen que pensar muy bien, por ejemplo, si tienen isotermas, su mapa de temperatura son isotermas, ¿qué valor le van a ustedes asignar a los pixeles resultantes? Entonces, ese tipo de cosas las tienen que pensar. En la historia de nosotros, cuando empezamos a modelar que no existía WorldClim, ni siquiera existían los datos del IPCC. Ya estamos hablando del holoceno temprano. Utilizamos los atlas que se habían generado para México, que son los atlas típicos que hay en todos los países, en donde son isotermas, isoyetas, curvas de nivel, etc. Y los rasterizamos. Y como son isotermas, pues había la temperatura entre 10 y 20 grados. Entonces, ¿qué asignamos ahí? Ah, pues, inteligentemente, la media. Entonces, entre una línea y la otra, pues la temperatura intermedia entre las dos líneas. Y eso era lo que usábamos. Digo, ahorita está mucho más refinado. Es importante que lean los metadatos. Cualquier mapa, cualquier información geográfica que se respete, además de su mapa, viene un archivo en donde explica cómo se hizo ese mapa, cuál es la fuente original de ese mapa. Y ustedes, si leen ese archivo, tienen elementos para saber si ese mapa le sirve o no le sirve. Si es lo suficientemente bueno o no para sus fines. Existen dos fuentes, digamos, de mapas raster. Unas son mapas generados a partir de información puntual y por métodos de interpolación espacial se generan superficies. Y existen varias técnicas de interpolación. Ayer Jorge nos hablaba de Kriging y de Co-Kriging, pero hay muchas más. Entonces, ustedes tienen que saber qué métodos de interpolación se utilizaron y un poquito entender de qué se trata. Ustedes ven una superficie de WordClim. Ayer lo estábamos viendo y tenía unas formas muy simétricas, muy redonditas en algunas partes. Eso quiere decir que hay demasiado pocas estaciones en esa región y las interpolaciones son amplísimas y según el método de interpolación, pues salen círculos o salen elipses. Entonces, esas formas raras en el terreno que son totalmente artificiales son producto de los métodos de interpolación. Entonces, en sitios en donde la densidad de los puntos es muy baja, la calidad de los datos pues también es muy baja. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, pues estas son las capas de WordClim que ya todos ustedes usaron. Ahí están otra vez los mapas de WordClim, pero no es lo único en el mercado. Está esta que, como decía Ángela, es más antiguo, pero miren la cantidad de estaciones para precipitación de uno y de otro. Claro, la resolución es diferente. Este tiene una resolución de 10 kilómetros. Este tiene una resolución máxima de un kilómetro. Entonces, en la interpolación, la interpolación tiene sus límites y depende de la densidad de los puntos. En zonas muy separadas, un kilómetro, en esta parte, es una invención. Entonces, los geógrafos se escandalizan cuando ven que los biólogos utilizamos datos interpolados a un kilómetro en zonas así, incluso dentro de México que aquí pareciera que está muy denso, pues no, en México toda la parte de la mesa central del desierto chihuahuense tiene muy poquitas estaciones. Entonces, es poco confiable la información que se genera en estos sitios. Poco confiable. Tienen ustedes que fijarse. es más confiable esta información en estas zonas con tamaños de celda más amplios. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cosas. Otra fuente de información que ha sido mucho menos explorada son las imágenes de satélite. A ver, además de SAIR, que yo sé que aquí las ha utilizado, ¿quién más ha usado imágenes de satélite dentro de sus modelos? Explícanos tu experiencia con eso. Me acerco. Nosotros necesitamos tener un mapa de coberturas para el área que estábamos mostrando para este estudio de brote de leishmaniasis. No tuvimos acceso a los datos que se estaban desarrollando en esa época del mapa de coberturas para la región andina. Entonces, nosotros arrancamos de crear la generación de nuestra capa de coberturas. Entonces, nosotros eso lo agregamos como una de las capas de análisis y revisamos temporalmente otras fuentes para ver si había habido cambios significativos en la cobertura de cambios de cobertura que pudieran explicar ese brote. Es decir, tú usaste las imágenes de satélite para derivar clases de vegetación. Entonces, tú usaste información que es nativamente cuantitativa, que es la información de reflectancia que traen las imágenes de satélite para generar una capa que es nominal cualitativa. ¿Cierto? Tú, Cristian, ¿qué hiciste? Yo usé capas de modis de un índice de vegetación para la parte de la costa peruana norte de Perú y sur de Ecuador. Porque ahí es un área muy desértico pero la vegetación está concentrada como en esos valles de los ríos que bajan. Ah, ok. Entonces, usando solamente datos de clima puede que llueve en un área bastante grande en la época de lluvias pero la vegetación se concentra en ciertas áreas de pronto por la, no sé, el tipo de suelo por ejemplo. Entonces, eso yo pensaba que me iba a mejorar el modelo enfocándonos mirando por donde a ver, cómo explico las pues los puntos de registro que tenía vienen de los sitios vegetales básicamente. ¿Y tú qué estabas modelando? Aves de bosque saco. Ok, entonces, fíjense la diferencia en el uso de fuente de información similar. ¿Clasificaste tus imágenes de satélite o solamente usaste el índice de vegetación? Entonces, en el caso, ¿tu nombre? Carlos. En el caso de Carlos derivó información de vegetación, de tipos de vegetación que es información categórica como ya vimos y en el caso de Cristian utilizó datos del índice de vegetación que vamos a ver un poco de qué se trata. ¿Sí? ¿Tienes pregunta? ¿No? Todos saben qué es una imagen de satélite porque a veces uno supone eso pero en realidad uno debe de preguntarlo primero. ¿Saben que una imagen de satélite no es una foto? O sea, que hay una diferencia entre una foto aunque se parezcan o ustedes las vean y digan ah, pues esto es una foto la información contenida es diferente si entienden o quieren ver un poquito de cómo se genera. Bueno, rápido lo hacemos. Los sensores que capturan la información de la luz que están montados muchos de ellos en satélites pero no todos algunos están en aviones algunos están en la mano lo que hacen es que recuperan la luz reflejada por la superficie de la Tierra en este caso si están en los satélites. Y los sensores están calibrados para recuperar la luz que es energía electromagnética en diferentes partes del espectro. Nosotros este es todo el espectro electromagnético que viene desde los rayos gamma hasta las ondas de radio nosotros vemos una porción muy pequeña de luz o sea, lo que nosotros alcanzamos a ver es una porción muy pequeña del espectro electromagnético lo que le llamamos el visible juntito está el infrarrojo hacia las longitudes de ondas largas y hacia las cortas el ultravioleta lo que hacen las imágenes o los sensores es que capturan la luz en pequeñas banditas de todo este espectro y se salen del espectro visible esa es una de las enormes ventajas entonces hay pues desde rayos X si lo quieren ver en sus radiografías pero digamos que para los sensores más comunes para cuestiones de recursos naturales desde el ultravioleta hasta los infrarrojos hay de microondas hay de hay de hay radares de ondas de radio pero la ventaja de que recuperen la información en ciertas bandas específicas es que se pueden ver cosas que el ojo humano no ve pueden detectar información que el ojo humano no ve por ejemplo nosotros vemos la vegetación verde porque lo que sucede es que la luz que llega y rebota y nosotros vemos lo que rebota lo que refleja nuestra ventana de visión que es en el visible que va de que va del del azul al rojo lo que más brilla es el verde y por eso vemos a la vegetación verde pero si nosotros hacemos un análisis de la firma espectral de la vegetación vemos que el verde está acá y por eso es esta jorobita pero el infrarrojo está acá entonces la vegetación no es verde la vegetación es infrarroja pero no tenemos vista infrarroja para algunos insectos que si tienen vista infrarroja entonces les brilla la luz en este en esta parte del espectro ustedes si ven estas hojas de lechuga en diferentes bandas ustedes pueden ver que en el infrarrojo la vegetación verde brilla se ve muy brillante y lo que tiene más agua es absorbido entonces se ve negro entonces bueno esa fue su clase de percepción remota la idea es que en diferentes partes del espectro electromagnético resaltan ciertas características de la superficie de la tierra y se aprovechan esas cualidades cristian nos habló de que él utilizó un índice de vegetación de una de las plataformas que se llama MODIS es que se se desarrollan relaciones entre diferentes bandas del espectro electromagnético y se generan estos índices hay índices de vegetación pero hay índices de suelo hay índices de agua y lo que permiten es ver características que uno específicamente quiere ver en el caso de la vegetación los índices de vegetación que son combinaciones de la parte roja la parte infrarroja del espectro resalta la vegetación entonces estos índices el más famoso es el NDVI van con valores de menos uno hasta uno y los valores altos digamos del índice son zonas en donde la vegetación brilla más ¿por qué brilla más? pues porque tiene más contenido de clorofila que es lo que está reflejando la luz y entonces uno puede tener idea de algunas cualidades de la vegetación cada una de las especies de planta y según su condición de salud y de contenido de agua y de clorofila tienen firmas espectrales particulares entonces uno utiliza esa información para lo que lo que hizo Carlos que fue bueno como sé que este tipo de vegetación refleja en esta firma pues la puedo clasificar y así entonces los índices de vegetación han sido utilizados de manera bastante yo diría exitosa para la generación de modelos de nicho nosotros hemos hecho esto también cuando tenemos hemos querido modelar procesos más dinámicos una ventaja de los satélites o de las imágenes de satélite de algunas de ellas es que tienen una regularidad y una frecuencia muy alta en que se toman las imágenes por ejemplo el MODIS que estaba utilizando Cristian pasa dos veces al día por cada parte del planeta entonces ustedes tienen dos imágenes diarias del mismo punto en el planeta y pues ya lleva desde el 2000 está ¡Gracias!